Dentro de las acciones reivindicativas y de protesta desarrolladas a lo largo del último año para reclamar la recuperación del IVA reducido para la imagen personal, la Alianza Empresarial por la Bajada del IVA Peluquerías y Estética ha participado en la campaña de envíos masivos de cartas a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, realizada este mes de agosto por plataformas de imagen personal, federaciones, asociaciones y miles de profesionales del sector que han hecho llegar a la Moncloa más de 2.500 cartas reclamando la implicación directa del presidente en esta demanda con el objetivo de desbloquear la interlocución del sector de la imagen personal con el Gobierno y trasladar los argumentos que hacen justo y necesario recuperar su IVA reducido para ayudar a miles de pymes y autónomos que en este momento lo necesitan. La crítica situación actual del sector queda puesta de manifiesto por la última encuesta realizada por la Alianza Empresarial por la Bajada del IVA que concluye que los salones de Estética y Peluquería con un solo empleado en España han pasado del 33,86% en septiembre de 2020 a un 66,22% en la actualidad demostrando el gran nivel de autoempleo y autonominación que se está imponiendo. Un 90,8% de los salones tiene tres o menos empleados con un importante retroceso del 20% en el número de salones de más de 10 trabajadores. El sector de la imagen personal sufre un agravio comparativo desde 2012 cuando se produjo la subida de su IVA al 21% en principio temporalmente y a pesar de ser un servicio esencial hasta ahora no ha podido recuperar el IVA reducido como lo han hecho casi todo el resto de sectores a los que se les subió este año. Situación que se ha visto empeorada por la crisis actual provocada por la pandemia donde los salones están trabajando al 52,7% de su actividad habitual y con una caída de facturación cercana al 40% que representa cerca de 400 millones de euros y encima ahora se suma una subida imparable del precio de la luz que lastra aún más a estos pequeños negocios que hacen un uso intensivo de ella.